Para todos ustedes con mucho cariño Cuando se sabe amar Se perdonan las torpesas Que provocan las tristezas Con que sufre el corazón Cuando se sabe amar Ya no existe noche y día Ni temores ni agonías Solo quedan tú y yo Y se escuchan los suspiros Que retienen sus latidos El saberse enamorados Y sentirse más que amigos Cuando se sabe amar Y se cruzan las miradas Como lo haces tú por mí Como haciéndome el amor Cuando se sabe amar Y no queda ni una duda De querer estar contigo Y decirte que te amo Que te aprendí a extrañar Cuando se sabe amar Cuando se sabe amar Cuando se sabe amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!